¿Qué viene después de esto? Y en ecuaciones, ¿no? Las experimentales eran muy fáciles. Lo único que cambiaba era... Ojo, cuidado, ¿vale? Cuando había un menos delante. Pero si no había menos delante, era como una ecuación normal. Pasaba el otro aquí sumando. Y aquí sería menor o igual que 10 entre 2, 5. Pero si no lo tenía, quedaba. Menos 2x menor o igual que 2. x menor o igual que 2 entre menos 2. x menor o igual que menos 1. Digo, te lo pueden complicar todo lo que quieras. Pero... Como de primer grado, lo único que tienes que tener cuidado es en el último paso. Y la de segundo grado, borro. Por ejemplo, en este ejercicio te vienen las 2. Menos 2x menor o igual que 0. Mayor que 0, pero se resuelven con el mismo método. Se hace la ecuación de segundo grado. Y da 6 y 1. Se hace una raya. Se hace la ecuación de la ecuación de la ecuación. Y se sustituye el número de cada intervalo. Por ejemplo, el 2, el 7 y el 0. Se sustituye aquí. Aquí queda para 0 queda 0 al cuadrado. Menos 7 por 0 más 6 queda 6. 2 al cuadrado menos 7 por 2 más 6. Menos 4. Y... Para 7. Si es del cuadrado menos 7 por 7 más 6 también da 6. ¿Vale? Entonces, donde es positiva... ¿Vale? Si te piden que sea mayor que 0 sería aquí y aquí. Yo no. Entonces la solución sería de menos infinito hasta menos 1. Unión. 6 más infinito. Y con 2 negativa sería el otro intervalo del 1 al 6. Perdón, aquí he puesto corchete. Aquí sería corchete porque entra el número. Pero aquí serían los dos paréntesis porque no entran. Ok. Ok.